Con respecto al DNU y al proyecto que acaba de elevar de la reforma de ley que tiene, que está presentando. El tema, particularmente en el Banco Nación, nos afecta directamente porque el DNU expone la posibilidad de hacer las empresas estatales volver las SA. Y ya la reforma a la ley, ya contempla que el Banco Nación Argentina pueda ser privatizado. Nosotros, particularmente acá en Alvear, hemos vivido otras privatizaciones. En los años 90, Banco Mendoza, Banco Previsión, fueron privatizados. Cayeron en manos de privados y aproximadamente después de dos años fueron terminados cerrando. El Banco de la Nación tiene más de 130 años de historia. Es un banco que se funda para que tenga sucursales a lo ancho y lo alto de la Nación. Como tenemos, por ejemplo, en Moven, como tenemos en Real del Padre. La posibilidad de tener cajeros automáticos en los distritos. Esto está bueno de rescatarlo para que entendamos la situación acá en Alvear. En Alvear se trabajó junto con la municipalidad en su momento, el Banco de la Nación, y logramos tener cajeros en lo que es Carmenza y en Oeste. Eso es un avance muy grande porque el banco no solamente es una entidad financiera. El Banco de la Nación también lo que busca es tener una actividad social. Y entre las actividades sociales incluimos lo que es el pago de jubilados y incluimos también lo que pueden ser los cajeros automáticos en los diferentes distritos. Tiene sus errores, podemos estar de acuerdo, se pueden discutir, pero bueno, está bueno plantear a la sociedad la consecuencia que podemos tener en el caso de una privatización. Se está entalando que las empresas que el DNU busca privatizar generan pérdida. La realidad es que el Banco de la Nación no genera pérdida. Se puede ver en los balances del banco, en la página del banco, nosotros no generamos pérdida. Estamos cerrando el año con 700 mil millones de pesos a favor. Así que por ese lado lo vemos como una mentira. Nosotros ya hemos tenido privatizaciones en Alvear y empieza, primero se pueden privatizar y después cuando tuvimos la experiencia de los 90 acá en Alvear, sí, ha generado despidos. Muchos compañeros por ahí fueron aceptados en el Banco de la Nación, otros indemnizados, pero sí, generó muchos despidos y generó, genera medidas de malestar en los mismos compañeros, hoy por hoy, que ya lo vivieron, que ya lo pasaron. Nosotros estamos en alerta, ahora estamos haciendo una campaña desde la bancaria de San Rafael, estamos haciendo asambleas, explicándole a los compañeros, porque ahí tenemos un recambio general nacional que por ahí no lo ha vivido, otros que por ahí nos cuentan lo que vino pasando, lo que pasó en los 90, entonces por ahí está bueno informarnos. Elegimos hacer asamblea sin tocar atención al público para no molestar a la ciudadanía, es lo que viene a ser la seccional San Rafael. En otras seccionales del país sí se han expresado de 8 a 9, pero particularmente lo que es alvear San Rafael, Malarue y, bueno, Boven, que también incluye todo lo que es seccional San Rafael, estamos haciéndolas fuera de horario.